Capítulo 16. Un té amargo. ¡Muy amargo! Mientras caminaba por los pasillos del hospital, Candy recortaba las palabras de la abuela. La anciana había tocado una tecla clave en el corazón de la enfermera. La verdad, que ella amaba a Albert y la decisión de alejarse de él fue un contra de lo que su corazón decía. Su príncipe no distinguía clases sociales y no le importaba el hecho de que fuese sirvienta. Mientras fue a Mokama, de los Liga, él había estado cerca y en una ocasión la había ayudado a salvarse de las maquinaciones de Neil y Elisa. ¡Las viborites! Él, a pesar de tener un espíritu libre y aventurero, igual que ella, tuvo que acostumbrarse a un nuevo tipo de vida como cabeza de la familia. Ella quería acompañarlo. Su amor por él le daría las fuerzas para afrontar la vida juntos. La abuela tenía razón. Confiaría plenamente en Albert. Sintió la necesidad de correr a buscarlo en ese mismo instante y arrojarse en sus brazos. ¡Qué equivocada estaba! Luego se acordó que la hora del té se acercaba y estaba retrasada. Con amplia sonrisa, corrió por los pasillos del hospital, rumbo al tocador para cambiarse y marcharse a la mansión. En una vuelta del pasillo, no se dio cuenta que el Dr. Cleary caminaba en la misma dirección y nuevamente colisionaron, terminando completamente abrazados. Él, para evitar que ella cayera al piso, la rodeó con sus brazos y ella hizo lo mismo para evitar caer. ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! Dijo la rubia penada, sonrojándose, separándose de él. Tengo la mala costumbre de correr. Pensarás que siempre ando deprisa, Dylan. Disculpa. Continuó nerviosa. Lo que pienso es que me gustó tenerte en mis brazos, aunque haya sido un instante. Pensó sonriente. ¿Candy, te pones tan roja? Dijo divertido. No hay problema. No pasó nada. Parece que tienes prisa. Sí. Tengo que estar en un lugar en unos minutos y todavía no me he cambiado. Llegaré tarde. Respondió alarmada. ¿Me permites llevarte? Tengo mi auto afuera. ¿No te importa? No. Será un placer ayudarte. Gracias. Déjame cambio. Te encuentro afuera. Bien. Candy Foy se cambió rápidamente y se puso un lindo vestido color violeta con encajes más oscuros del mismo color. ¿Zapatilla de tacón? Color negro y se agarró el cabello a los lados con pequeñas peinetas resaltando más el angelical rostro. Subió al auto del doctor y a lo lejos Flammy tristemente los veía alejándose por las calles. El auto convertible del joven doctor se desplegaba rápidamente por las calles de la ciudad con la esperanza de llegar justo a la hora del D. Candy, indícame el camino. ¿Dónde te llevo? Preguntó sonriente pensando en lo bella que lucía la chica. A la mansión Andri, por favor. ¿La mansión Andri? Repitió sorprendido. Sí, es una larga historia. Luego te cuento. Candy, me gustaría invitarte a tomar un café estos días. Candy puso una cara de sorpresa ante la invitación tan directa. ¿Perdón? ¿Qué sé decir? Junto con mi madre, tú y yo. Bueno, pero me gustaría invitarlos a mi casa. ¿Prepararé unos bocadillos, te parece? Dijo la rubia sonriente. Me parece excelente. Respondió exaltado, formándose mil ideas en su mente. Después de un momento llegaron. ¿Puede dejarme aquí? Dijo Candy desde el portal de la mansión. No. Te llevaré hasta la puerta principal. No quiero que camines todo ese trecho. El joven observó el largo camino del portal a la puerta principal. Era más largo que Neverland. Ustedes saben que Neverland fue lo que compró Michael Jackson para vivir. Es un sueño de aventuras como Peter Pan. Bueno, y era un lugar extenso. En ese mismo instante Albert estaba en su habitación terminándose de vestir. Caminó hacia un espejo y al llegar cerca de la ventana de reojo vio que un auto entraba a la propiedad. Desde su ventana Albert vio atentamente como el joven desconocido llevó a Candy hacia la puerta principal. Abrió la puerta del auto y alegremente se despidió de ella con un beso en la mejilla. Apoyando su mano en un hombro de la chica. Involuntariamente Albert apretó las mandíbulas y frunció levemente el ceño. Tenían una semana casi sin verse. Candy esperaba impaciente por su príncipe en la sala principal. Albert bajaba las escaleras aproximando sin que ella lo notara. Llevaba puesto un pantalón negro y una camisa azul marino. Luego sus miradas se encontraron. El corazón de Candy latía rápidamente. Había extrañado tanto su presencia oír su voz sentir su mirada sobre ella. Quería tenerlo de nuevo. Recordó el consejo de la anciana y fue tanto el deseo de arrojarse en sus brazos que no se percató que el joven tenía un semblante serio y que la ocasión tal vez no era la apropiada para demostrarle sus sentimientos que estaban a flor de piel. Albert estaba frente a ella ahora con una mirada triste y un semblante que mostraba un dejo de dolor lo cual causó desconcierto en la rubia. Al mismo tiempo que iba a hablarle como de la nada una mujer alta y espigada se plantó al lado del joven tomándole el brazo era Grace. El corazón de Candy cayó rápido al piso tuvo que tragarse todas sus emociones y sentimientos y soportar el cuadro enfrente de ella. Grace Ella es Candy dijo Albert en tono amable Buenas tardes Mucho gusto Candy saludó la morena La rubia guardó silencio vio a Albert con ojos inquisitivos quería saber qué estaba pasando Grace se aferraba al brazo de su príncipe como si él le perteneciera Verlos tan juntos de nuevo como aquella noche en la boda era hiriente Por un instante quería salir corriendo por la misma puerta que entró Albert detectó la mirada incómoda de su pequeña También quería hablar con ella y saber la razón de su cambio hacia él se sentía dolorido por su comportamiento de la última vez ella había rechazado el toque de sus manos cualquier acercamiento hacia ella y su invitación se había acercado tanto en Letwood quería saber qué le había pasado pero en esos momentos no era posible hablar La tía abuela se aproximó del brazo de George Buenas noches Tía Elroy dijo Candy haciendo una pequeña reverencia con la cabeza tratando de recuperar su humor ¿Cómo se siente hoy? Bien bien Candy gracias qué bueno que hayas venido ¿Pasamos al salón de té? dijo a todos Primero entró la tía Elroy del brazo de George de la selva Albert y Grace seguían juntos del brazo directamente enfrente de ella antes que el joven le ofreciera su brazo libre Candy caminó sola hacia la sala del té luego Albert y Grace la siguieron ya en el salón Albert y Grace se sentaron juntos en el sofá era obvio que Grace se apropiaba de su príncipe y quería acaparar su atención Candy escuchó que la conversación de la chica era inteligente su tono de voz dulce y su estilo fino y delicado cuando dirigía su conversación hacia Albert lo hacía viéndolo fijamente a los ojos con mirada cautivadora y una sensual sonrisa parecía que existía afinidad entre ellos vio el rostro sonriente del rubio daba la impresión que sentía él se sentía muy cómodo a su lado al pensar en la posibilidad de una relación amorosa entre ellos sus manos se tornaron débiles y la taza de té cayó al piso Albert sabía que algo pasaba con su pequeña se puso en pie caminó hacia ella y trató de ayudarla necesito hablar contigo sé que algo te pasa dijo en voz baja no me pasa nada pensó enojada ignoró el comentario de Albert y en tono juguetón y en voz alta mirando a los demás dijo ah que distraída soy discúlpeme en perdón tía mientras trataba de limpiar con la servilleta dejen que lo limpie las servidumbres habló la tía George se levantó y llamó un sirviente quien limpió todo y ofreció una nueva taza a Candy llamar repuesta sintió renovar sus fuerzas Albert estaba de pie cerca de la chimenea y Grace se quedó sola en el sofá Candy dijo Grace la tía Elroy dice que gracias a tus cuidados se recuperó rápidamente eres muy buena enfermera te felicito añadió sosteniendo su bebida en la mano también me cuesta eres impresionante me cuenta que tienes excelente lectura en la poesía y lees muy bien a Shakespeare me gustaría escucharte podríamos dar un paseo por el jardín gracias Grace será un placer acompañarte cuando se presente la oportunidad dijo la rubia amablemente en realidad en esos momentos Candy no se encontraba encantada por nada solo trataba de ser amable y mostrar buenos modales Candy es muy importante para nuestra familia especialmente para mí dijo Albert no creo que estés enterada Grace pero Candy fue quien me cuidó cuando perdí la memoria me llevaron al hospital donde ella trabajaba estuve en un cuarto en el que guardaban utilería nadie me quería en el hospital porque pensaban que era un espía pero Candy hizo que mi estancia ahí fuera buena Albert hizo una pausa y recapitulando la dedicación y el amor que ella lo cuidó mientras recuperaba la memoria Candy trabajaba y por las tardes me cuidaba si no hubiese sido por ella no sé qué hubiera pasado conmigo el joven melancólicamente veía a la rubia arriesgando su reputación por mí después perdió su trabajo por mi culpa más tarde tuvo que trabajar en una pequeña clínica y durante todo ese tiempo nunca se quejó ni flaqueó es una mujer excepcional concluyó el rubio de pie al lado de la enfermera no sabes cuánto te lo agradezco y cuánto te amo Candy pensó por favor que va a pensar tu invitada dijo Candy muy apenada que eres fuerte rival pensó Grace viendo a Albert al lado de la rubia eres una chica fuerte y admirable dijo Grace astutamente poniéndose en pie y caminando despacio hacia Albert los Andri te debemos mucho Candy dijo la tía ¿cómo? ¿no eres más una Andri Candy? exclamó Grace sorprendida tomando el brazo del rubio no dejé de serlo hace poco contestó muy triste ante el cuadro enfrente de ella ya no es la hija adoptiva de William fuertísima rival pensó la morena de ojos verdes Candy se puso de pie debo irme mañana tengo que trabajar pensé que te quedarías a cenar con nosotros Candy todavía es temprano dijo la abuela perdóname tía pero tengo una diligencia que hacer no quería estar ahí un minuto más viendo a su príncipe al lado de otra chica ¿te llevo Candy? ¿o tu amigo vendrá por ti? preguntó Albert amablemente disimulando un repentino arranque de celos al escuchar de la prematura partida y recordar al joven del auto gracias pero no es necesario que me lleves tienes invitados que atender respondió amablemente tratando de disimular sus celos tía gracias por la invitación fue un placer compartir con todos ustedes añadió un tono amable George de la selva por favor encárgate que un chofer la lleve a su casa dijo el rubio entre disgustado y arrepentido Candy salió del salón sin volver la vista atrás después que Candy se retiró Albert y Grace salieron al jardín a caminar a petición de ella él no pensaba en otra cosa sino en la reacción de celos que súbitamente experimentó nunca fue un hombre celoso ni siquiera cuando su pequeña y Terry eran novios a pesar de que ya la quería entendió que después del noviazgo de ellos terminó le había dado rienda suelta a sus sentimientos por ella había aprendido a quererla más su amor por ella había crecido demasiado hasta el punto que ya quería la quería junto a él como su novia como su esposa estaba loco de amor por ella al día siguiente en el hospital Candy vio que sus compañeras enfermeras se secretaban algo entre sí y la veían unas con mirada en ojos y otras con mirada de envidia no sabía qué estaba pasando y le preguntaron a Judy Knits al contrarrezarla por uno de los pasillos se la encontraron Judy Knits no te ha dado cuenta de la forma en que el doctor Cleary te mira eres muy ingenua Candy además anoche Flammy y yo te vimos cuando subiste a su auto fue la respuesta de Judy quien se acercó a la rubia tocando levemente el brazo te felicito el doctor Cleary no solo es buen mozo sino un buen doctor con un futuro brillante agregó sonriente Judy Dylan solo me hizo el favor de llevarme a un lugar entre él y yo no hay nada la rubia estaba sorprendida te creo Candy pero tienes que abrirme a los ojos tú le gustas mucho Judy se acercó a susurrar algo a su oído no se lo digas a nadie pero creo que a Flammy le gusta el doctor Cleary qué bueno respondió exaltada la rubia shhh cállate no le comentes a nadie pidió tratando de que hablaran en susurros tú sabes cómo es Flammy si ella ya se entera que yo lo sé me mata oíste me mata ¿cómo lo sabes tú? continúa la rubia en voz baja ellos dos han trabajado juntos en muchas cirugías van a reuniones a visitar pacientes fuera del hospital pasan mucho tiempo juntos y desde unos días veo una mirada distinta en ella hasta sonríe y se ha vuelto más amable ahhh ese sí es cambio en Flammy me alegra por ella una sincera sonrisa se dibujó en Candy ¿te alegra? claro claro Judy Flammy es muy bella e inteligente y se merece un hombre como Dylan ¿entonces él no te interesa? solo como amigo debes de tener a alguien muy especial en tu vida porque el doctor Clady no es un hombre de pasar por alto sí hay alguien maravilloso en mi vida pero no hay que hablar de esto con nadie mantendremos el secreto de Flammy concluyó Candy divertida de acuerdo te veo luego dijo Alejandro te veo luego Flammy enamorada de Dylan espero que las cosas se den entre ellos estoy tan contenta por Flammy pensó la rubia más tarde en el cuarto de enfermeras Flammy se acercó a Candy mientras ésta hacía algunos apuntes Candy necesito que me reemplaces y trabajes junto al doctor Clady creo que aprenderías mucho con él asistiendo en algunas cirugías trabajarás con él constantemente Candy sintió que Flammy le estaba dando la oportunidad de acercarse más al joven doctor pero no entendía por qué lo hacía tal vez el doctor no se había fijado en la morena y ésta descubrió el interés de Dylan por ella quería decirle de alguna manera a su compañera que ella no estaba interesada en aquel hombre Flammy ya tengo varias cirugías programadas con el doctor Rogers no me gustaría dejarlas además tú eres más experimentada y creo que el doctor Clady preferiría tenerte a ti como asistente Flammy se sintió confundida si Candy estuviera enamorada del doctor Clady no hubiera rechazado la oferta la morena sonrió levemente con una esperanza y aceptó lo que dijo Candy esa noche mientras se preparaba algo de comer Candy recordaba a su príncipe ¿qué estarás haciendo en esos momentos? no me gusta que Gracie se acerca de ti todo el tiempo Albert pensó enojada ayer lo vi y ya lo extraño hace dos semanas que siento la calidez de sus brazos no la siento solo en mi mente no sé cómo pensé olvidarlo la melancolía la invadió después recordó el rumor entre las enfermeras de ella y Dylan tienen un noviazgo en su mente imaginó a Dylan y a ellos juntos así era una bonita pareja luego se imaginó a los dos hombres uno al par de otro Albert era más alto y fuerte y apuesto y tenía una sonrisa que iluminaba su vida como un sol inmediatamente borró la imagen y muy sonriente la reemplazó con la imagen suya y de Albert en la cabaña del bosque rodeado de flores animalitos y corazones rojos flotando por el aire Albert después de ti no podré amar a nadie más fue su último pensamiento antes de continuar con sus quehaceres en su cuarto Albert pensaba en Candy y una vez que fue a buscarla y la sintió distante necesitamos hablar pequeña ¿qué o quién te alejó de mí aquella noche? recordó al joven que la vio en su auto la otra tarde ¿es Michael? ¿quién era aquel hombre? tomó su tiempo pensando sabía que no había razón para sentir celos pero la quería mucho era humano y no lo pudo evitar luego recordó fue disgustado que desde que llegó a Chicago había encontrado muchísimo trabajo que necesitaba atender la ausencia de Archie no ayudaba en nada la situación y esperaba una semana ardua por lo que no podría buscarla para conversar dos días pasaron la familia de la señora Grey apareció en el hospital la anciana se veía más cansada pero feliz de ver a su familia los Grey parecían ser gente buena y pobre pero felices esa tarde Candy la llevó al jardín al tomar el sol después de un rato de paseo en sillas de ruedas la enfermera decidió tomar un asiento en una banca para conversar otro lindo día abuela ¿no le parece? dijo la joven viendo sonriente las copas de los árboles y aspirando aire puro el día es precioso Candy dijo la anciana buscando los ojos verdes pero te he visto decaída y triste que ha pasado contigo me tienes preocupada abuela aquel día que hablé con usted entendí que tenía razón y decidí buscar a Albert el joven de quien le hablé pauso y recuerdo los sucesos esa tarde fui invitada a su casa a tomar el té yo quería expresarle mis sentimientos pero al llegar no pude hacerlo porque lo vi en el brazo de una bella dama Candy no saques conclusiones la joven es hermosa fina y educada y tengo la impresión de que él siente él se siente muy feliz con ella a su lado respondió agustiada la abuela sintió que la chica necesitaba consejo y la tomó de tu mano Candy deja que las cosas transcurran en su tiempo por lo que me cuentas esa noche no era la mejor ocasión para que hablara tiene razón abuela soy una tonta además yo sabía que la familia tenía una invitada hizo pausa y bajó el rostro sintiéndose afligida le confieso que no me gusta verlos juntos temo que él pueda enamorarse de ella no te precipites ustedes se conocen de hace tiempo confía en la amistad que tienen dijo la señora en tono suave y con leve sonrisa es que además de bella trata de llamar su atención todo el tiempo se aferra de su brazo lo ve provocativamente y es demasiado expresiva con él exclamó la enfermera frunciendo el ceño enojada los celos no son buenos confía en él dijo apretándole levemente la mano confío en él abuela pero es algo más fuerte que yo no lo puedo controlar primero mi corazón se desgarra de la pena luego siento aflicción después coraje y nunca había sentido tantas emociones juntas no soporto la idea que le pueda gustar a otra persona te entiendo hija la anciana pausó y se quedó pensativa lo que sientes es algo natural pero deben de tenerse confianza por otra parte es bueno que no te confíes demasiado cuando hay otra dama cerca digo buscando los ojos verdes querida espérame un momentico querida es que estoy un poquito acostipada pero sigue Candy sígueme con tu relato sí abuela eh dijo buscando los ojos verdes si lo amas tienes que ser astuta y utilizar tu dulzura para luchar por el hombre que amas no te puedes bajar la guardia y dejar que te lo quiten continuó la abuela desarmoniándola usa las armas que tienes eres hermosísima y buena no por nada una tía mía conquistó al mismísimo chayán tiempo de vals tiempo para así fue abuela eres hermosísima hermosísima abuela exclamó la rubia sonrojada a la abuela le apareció gracioso y sonrió ampliamente Candy no te espantes ya he vivido muchos años y sé lo que te digo hazme caso continuó inclinándose un poco hacia la rubia para llamar la atención si ella es bella tú también lo eres esmérate en tu vestuario acércate más al hombre que quieres conquistar añadió con una mirada y una sonrisa cautivadora abuela usted debió ser coqueta en su juventud soy más coqueta que cuca que cuca Fernández mira primero era coqueta con los pichones ahora todos los días le coqueteaba a mi esposo y él fue muy seductor respondió insinuante con picardía sonrisa ambas damas sonrieron después de esas palabras hazlo ya verás siguió la anciana luego pausando claro compórtate como toda una dama algo que me dice que ese caballero terminará entendiéndose algún día dale tiempo al tiempo hija concluyó la señora reclinando la espalda en el respaldo de la silla abuela prométeme que estará bien este fin de semana que tengo de descanso la veré el lunes no te preocupes hija no te preocupes candy no te preocupes hija mi hijo y su esposa estarán aquí conmigo y yo estaré muy bien abuela dijo candy en tono serio viéndole a los ojos yo nunca conocí a mis padres y nunca sabré quiénes fueron mis abuelos en el hogar de niño donde crecí las señoras que me cuidaron eran como mis madres un árbol de la colina era nuestro padre después de Dios pero nunca tuve la abuela la chica tomó sus viejas manos entre las suyas gracias por sus consejos siento como si usted fuera mi verdadera abuela la quiero muchísimo dijo con ojos cristalinos poniéndose de pie abrazándola candy me hiciste llorar yo también tengo una hija no llores no llores por favor pecosa me hubiera gustado tener una nieta como tú conocerte ha sido un regalo de Dios dejaron de abrazarse y se tomaron de las manos pero no seas tan sofocada hija tienes que ser paciente y verás como todo se arregla con el joven gracias abuela dijo con leve sonrisa más tarde el doctor Cleidy le recordó a candy su invitación para reunirse juntos con su madre candy había aceptado continuar con la amistad de Dylan porque era un hombre inteligente y encantador tenía la certeza de que él entendería que sólo podrían ser amigos así acordaron verse en la casa de ella el domingo a las 5 de la tarde de la tarde de la tarde Gracias.